y saludos ya en a buenas horas para esta tertulia a carlos kitián carlos qué tal cómo estás hola buenos días muy bien todo bien disfrutando de san valentín verdad que alegría una alegría tremenda bueno josué gutiérrez está bien te saludo qué tal cómo estás josué buenos días muy bien muy bien pues mira aquí otro día más cotizando por suerte cotizando por suerte y no por suerte gracias por todo esto sí sí la verdad que bueno ya el sarcasmo ya empieza a estar bastante presente en el comienzo de la de la tertulia me encanta pero bueno antes de entrar en temas de peso así en temas duros hoy es el día de san valentín ni frío ni calor carlos un día normal o te dejas llevar un poco por esa vorágine comercial interesada también en parte de regalar perfumes bombones o cualquier cosita que que bueno que se pueda regalar en el día de hoy yo es que soy de otra de otra época y esas tradiciones me llegaron muy tarde sabes entonces ya no he tenido tiempo de asimilarlas no por falta de ganas me encantaría en este momento regalar un perfume han puesto una perfumería muy cerca de de mi casa y bajaría con gusto pero me cuesta bueno de todas formas yo creo que hay que regalar también cuando hace falta no no sólo regalar por regalar porque luego el regalo o te lo tiran a la cabeza o realmente no bueno no sirve para nada josué yo no sé si tú al ser dentro de otra época como decía carlos pues a lo mejor te te ha tocado pues vivir este día de manera un poquito más cercana yo vamos no no menos un día específicamente que lo celebre ni mucho menos ni nada la celebraría si fuera fiesta en fin como tampoco soy religioso pero también celebro los días de festivos los días religiosos que son festivos pero como no es festivo pues no celebro nada en fin si te dejas llevar por esto todos los días el día de algo y puede ser un puede ser un lío importante bueno yo soy muy importante sí sí yo sólo por si no lo sabían ayer fue el día del soltero y el día de la pareja infiel y mañana es el día de los amores imposibles con lo cual entre medio sea fíjate que ambos lados del día de los enamorados tenemos ciertas similitudes o relaciones con el amor y el desamor donde lees tú esas cosas no me digas que la inteligencia artificial no 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 porque yo lo del amor infiel y no sé qué jamás lo había visto mira que tengo años pues es el día de las parejas infiel fue ayer y ya te adelanto que hoy no sólo es el día san valentín carlos sino también miras el día mundial de las cardiopatías congénitas el día mundial de la energía el día mundial de la salud sexual y el día mundial de los sonidos curativos o sea que no me lo he inventado ni es la inteligencia artificial de los sonidos curativos sabes los cuencos esos metálicos que le das un golpecito y luego empiezas a hacer un ruido alrededor pues eso para algunos pues tiene efectos curativos y hoy es su día mundial o sea que aquí hay días para todo muy bien bueno o sea que si tenemos día de la croqueta pues también hay días para para ésta no tendrá efectos curativos la croqueta si efectivamente bueno entramos en manejar de comer también exacto si uno comer en exceso verdad croquetas que tienen su parte mala su parte buena pero su parte mala bueno antes de hablar de temas relacionados con canarias que les parece carlos que te parece lo que está pasando con esos globos espías que de repente el pentágono dice que podían ser objetos extraterrestres y seguía salió corriendo la casa blanca diciendo no 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 esto no tiene nada que ver con los extraterrestres nos ocultan algo o realmente hay alguien que metió la pata hombre yo pienso que si realmente el universo si es si se puede hablar de universo existe tal como hoy lo dicen los científicos a mí de verdad no me extrañaría nada que lo mismo que nosotros mandamos objetos voladores a marte y demás sitios que alguien de por ahí mande también ese tipo de de objetos no sé si además su derribo será objeto de represalia o no mejor que sea de los chinos por si acaso que lo tienen más claro que como sea de de un una una gente de fuera y tal yo no descarto desde luego la existencia de de otros mundos habitados como suena pero yo tampoco lo descarto pero estando los chinos y los americanos de por medio cuando yo creo que no hay que hacer demasiadas conjunturas los últimos 60 70 años de historia de las intervenciones americanas pues demuestran que las conspiraciones son más de dentro de el mundo terrestre que el mundo se trata lo cual no quita que evidentemente puede haber algo por ahí no hay gente que yo veo habitualmente que pienso que pueden venir de otros planetas y cada vez tengo más seguridad no gente que es muy rara te digo gente pública y gente privada no en fin entonces creo que los extraterrestres tenemos más cerca de lo que pensamos si igual a lo mejor viven entre nosotros siempre lo hemos dicho y intentan engañarnos no que no no lo consigan no siempre hay algún perfil que dices tú a mí me da la impresión de que esta persona no es de aquí a mí por ejemplo con todo el cariño del mundo christine lagart a mí me parece un personaje de uve de la serie aquella no sé si la recuerdan de los extraterrestres que venían de fuera a mí me recuerda alguna de ellas ojo es esa mirada así con los ojos tan grandes y no sé a mí me da un poco de de temor pero ojo es y con lo digo con todo el cariño del mundo si nos está escuchando que no va con ningún por si acaso seguramente seguramente escucha si efectivamente no viendo qué temas tratamos para luego ya puedes estar atenta la economía que aquí se aborda bueno temas importantes qué pasa con el alquiler en canarias hay un informe que me revela que ha subido un 20% el alquiler sólo en la provincia de las palmas se daba una situación también de una bueno en lanzarote si no me equivoco creo que era lo contaba también ayer en tertulia tiendas de campaña en una azotea con alojamiento vacacional por 15 euros pero luego ya pues claro tenías opción también a una manta porque sólo tenían una sabanita y un y una colchita y la manta te valía pues creo que era pues 10 euros más o 15 euros más si se la pedías al casero carlos que está pasando que estamos viendo que parece que en canarias va a resultar muy difícil vivir para aquellos que lo hacen de alquiler si la manta de 10 euros la almohada lo te cuente si efectivamente yo creo que como todo aquí se magnifica y se dispara a gran velocidad también estos días he leído en la prensa local que la asociación de inversores italianos pues ha subido un no sé cuántos porcientos su porcentaje de inversión en inmuebles son buenas cosas que uno tiene que ir viendo con mucho cuidado y desde luego a mí me preocupa mucho más esto de la subida de los alquileres y de los y de los y de los el precio de la vivienda también no sólo de alquiler que los globos chinos francamente aunque nos tengan más entretenido lo otro porque bueno también leo uno que en baleares mallorca concretamente han prohibido o limitado el la vivienda turística y parece que la gente de maestra contenta con eso en fin hay muchas cosas que yo creo que sería mucho más útil poner sobre la mesa y debatirlas en lo que eso nos tienen ahí entretenidos con con ellos por ahí no jose esto es un problema que viene viene de atrás evidentemente de los alquileres y la propiedad no hay que tener en cuenta que siempre nos queremos parecer a europa pero las políticas que van orientadas aquí van a la propiedad también hay un problema de territorio territorio hay un gran cantidad de territorio protegido el territorio que está protegido está dedicado al uso turístico entonces yo creo que prohibir el alquiler vacacional no sirve de nada la gente puede estar contenta porque lo prohíben pero cuando tú prohíbes algo para que sea efectivo tienes que poner un régimen sancionador y los medios para poder luchar contra eso imagínense luchar en zonas turísticas de canarias contra ese piso ese alquiler vacacional esto es realmente complicado de hecho hay en zonas que no son de alquiler turístico vacacional por ejemplo en Tenerife como puede ser la cuesta como puede ser zonas urbanas con la mayor parte de población que no viene de turismo la vivienda es carísima comprar y alquilar entonces desde luego no se han puesto las medidas necesarias para que la gente opte por alquiler ya si a las ventas evidentemente está viniendo personas hay un informe que leí también por ahí personas con dinero en cash o en un banco no es que vengan un maletín lleno de dinero pero están comprando propiedades y las personas que tienen que pedir una hipoteca no pueden acceder porque se necesita vender y comprar rápido por la situación económica y el propietario no quiere esperar entonces bueno todo el mundo en una hipoteca sabe que tarda en 60, 70, 80 días en tramitarse la compra entonces ese tipo de cuestiones evidentemente las políticas prohibidas únicamente alquiler vacacional yo creo que no va a servir las políticas de vivienda del gobierno de Canarias y del estado incluso no van orientadas al alquiler de hecho la política ahora mismo es construir vivienda social después de 15 años se puede vender la vivienda social eso es una cosa tremendamente surrealista o sea que se pueda vender una vivienda social aunque pasen 20, 30, 40, 50 es una vivienda social entonces la política es para viviendas sociales hay una cantidad de pisos vacíos enormes y hay que construir viviendas sociales para eso hace falta suelo, para eso hace falta muchas cosas entonces yo creo que la política no está orientada al alquiler ni a la compra sino sinceramente no sé muy bien a qué está orientada no lo sé porque también hay todo esto dentro del tema demográfico el tema demográfico la cantidad de personas que están viviendo por ejemplo en Tenerife la situación es bastante grave en el sentido de que no hay un problema de recursos ya, hay un problema de territorio, hay un problema de movilidad que es muy difícil desorientar porque viven casi un millón de personas en Tenerife eso cada uno tiene derecho a un coche en fin, entonces porque más tiene derecho a tener cuatro coches ¿cómo coartas tú la libertad de la gente? entonces yo creo que las implicaciones son muy complicadas y llevamos décadas sin hacer nada aquí de hecho no sé lo que hace el instituto de ganar la vivienda, nadie sabe lo que hace Pizocán, nadie sabe lo que hace aparte de las casas esas de La Palma los chalés que hicieron en la zona de La Lava nadie sabe realmente qué políticas hay en este sentido claro, por ejemplo nos decía hace un instante el alcalde de Yaisa, Oscar Noada que ante esta situación él ha visto y ha comprobado que hay personas que no encuentran por ejemplo vivienda en el municipio para trabajar y claro, no le sale rentable ir de Yaisa, perdón, de Arrecife hasta Yaisa porque al final pues por los salarios tal y como están esos desplazamientos diarios no sirven todo esto al final redunda también en la economía y en sectores donde se necesita personal pero al no conseguir un lugar donde vivir estamos otra vez en el mismo problema Carlos, yo no sé, como decía Josué ¿hay alguna manera también por lo menos de que el alquiler pueda estar más controlado o que no haya abusos o que no haya subidas desmesuradas o que se favorezca un poco al residente de alguna manera? Sí, eso pienso yo que si hubiese alguien tuviese la varita mágica ya la hubiese usado de todas maneras yo antes no hablé de prohibir sino de limitar o sea, si tú planificas que no es malo planificar a lo mejor te encuentras con que puedes decir oye, en este territorio yo voy a permitir que se hagan viviendas pero a lo mejor no voy a permitir que se hagan viviendas orientadas a claro que limita las libertades pero es que las libertades están limitadas Josué lo decía antes yo quiero tener cuatro coches pues a lo mejor va siendo ahora que en la democracia occidentales ya digan, no, pues no puedes tener cuatro coches lo mismo que están diciendo oye, si tú quieres tener un coche de gasoil vas a tener que pagar más impuestos y tal bueno, pues a lo mejor hay que empezar a actuar de esa manera porque hay que proteger el territorio y hay que proteger en una zona como la Isla que es un territorio muy limitado pues más razón para protegerlo demográficamente Canarias parece que nunca ha tenido tan poca natalidad como ahora sin embargo esto sigue creciendo a gran velocidad pues a lo mejor hay que plantearse yo no digo que haya que limitar la población sino que hay que plantearse que hay que tomar medidas también en este sentido que es lo que yo noto que aquí los debates siempre se pierden en grandes nebulosas y no aterrizan en temas concretos llámese en este caso la vivienda Sí, porque luego vemos comisiones de estudio planteamientos, proyectos, análisis, reuniones pero medidas que sean determinantes siempre pasa lo mismo yo no sé si José comparte esta opinión pero parece que siempre todo se va en estudios, en investigaciones véase por ejemplo los problemas de los atascos en Tenerife y luego ya cuando ya vas a intentar solventar el problema te encuentras que el problema es mucho peor y ya todo lo que habías planeado previamente no te vale para nada Es que se va, o sea en el caso de la movilidad en Tenerife se va a la oferta a la oferta de carreteras no es que no hay carreteras es que la conexión que no, esa no es la solución ni el coche eléctrico es que el coche eléctrico va a ser un problema enorme recuerdo que aquí yo no sé ni cuánto tiempo llevo colaborando en la tertulia aquí y en otros lugares José Luis siempre digo lo mismo queremos regular pero vamos a ver si ni el 15% de las aguas residuales las reciclamos las tiramos al mar directamente o sea entonces llevamos así décadas pero tenemos auditorios tenemos unos medios enormes tenemos fútbol tenemos muchas cosas tenemos un turismo espectacular queremos un smart turismo un turismo inteligente un turismo pero al final es que estamos la basura la estamos enterrando y la las aguas residuales las tiramos al mar entonces realmente no estamos evolucionando yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Carlos pero para tú permitir eso tú tienes que tener un cuerpo de inspectores de algo es que si no por ejemplo el caso de los coches es mucho más sencillo limitarlo pero el tema del uso de las viviendas es que es muy complicado por ejemplo en la laguna es un sitio que ahora mismo es muy difícil alquilar una vivienda en el centro se están pisos de alquiler vacacional y la gente te dice pues mira yo así gano dinero pero después se quejan cuando esa es su libertad pero cuando la gente tiene otra libertad que le perjudica es el caso donde acaba una y donde empieza otra pues es realmente complicado y de todas maneras estoy de acuerdo con lo que decía José Luis cuando quieres que algo no se haga crea una comisión claro creas una comisión y no se hace nada la comisión del reto demográfico del gobierno de Canarias están llevando a gente que lleva repitiendo lo mismo durante muchos años pero que más da que vaya y lo diga en el parlamento a que lo tenga escrito ya en un libro en un artículo pues ya lo tiene escrito porque si no hace falta mucho más para un poco tratar de tomar una decisión y la decisión pasa por cosas que se nos escapan a Canarias por ejemplo el hecho de parar un poco el empadronamiento imagínense porque vamos a intentar frenar el crecimiento demográfico que estamos teniendo ¿no? ¿qué hacemos? es una competencia estatal y yo diría que europea un país europeo dentro de Schengen que quiera limitar eso es tremendamente difícil yo no sé si se ha hecho en Europa o en algún lugar pero es tremendamente complicado y yo creo que las medidas y aparte de eso tenemos unos políticos bueno que quieren muchas competencias pero después no saben muy bien qué hacer a ver a ver se te ha ido la cobertura Josué supongo Carlos también que que ha visto que Josué se ha quedado ahí congelado ¿no? sí con la boca abierta pensé que era la extrañeza que tenía sobre eso Josué es que se te ha ido la cobertura te quedaste congelado ahí con la boca abierta y se te ha quedado también el micro cerrado y bueno supongo que ahora sí ya vemos que ya lo tienes conectado pero bueno el final de tu argumento no lo escuchamos no sé si nos escuchas bueno Josué no sé si pues me da la impresión de que Josué no nos pilla ahora te oigo ahora vale vale bueno decíamos que te habías perdido un poco la cobertura y se te había quedado un poco ahí la boca congelada el final que dijiste no sé si lo recuerdas porque no lo escuchamos el final que básicamente tenemos una clase política unos políticos que al final quieren competencias no se saben muy bien para qué porque después lo que decía la transferencia de costas competencias en costas tiene el gobierno de Canarias y ahora qué va a mejorar cambia la ley o esto es la fiesta padre la cosa va a ser la fiesta padre que todo el mundo para adelante entonces a ver va a ser yo para mí hay un problema de gestión pública de gestión pública muy 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 importante yo siempre digo lo mismo tú le das al gobierno ahora de Canarias ahora mismo 200 millones de euros más y no es capaz de mejorar ni la sanidad ni la educación es un problema de gestión no de dinero desde mi punto de vista de gestión Carlos compartes esa opinión hombre la gestión es difícil y desde luego lo que está claro es que no por tener más competencias tiene más autonomía las competencias es una cosa y la autonomía es otra si no si tienes muchas competencias y luego no las puedes desarrollar para qué quiere más competencia realmente estoy absolutamente de acuerdo con Josué y además yo iría mucho más lejos yo creo que hay cosas que incluso yo creo que se deberían devolver a la competencia de esta etapa porque funcionaría todo mucho mejor con una armonía nacional legislativa al menos ahora bien esto es difícil porque claro quien a cuatro meses de unas elecciones autonómicas va a decir en mi programa está pues debo la recomendación a nadie en sus sanos juicios luego yo lo que pienso es que hay que buscar que los políticos diríamos que gobiernen los que sean sean capaces de rodearse de gente eficiente que luego pueda desarrollar aunque sea mínimamente cualquier fíjense lo que voy a decir cualquier programa electoral cualquiera porque es tan difícil luego llevar adelante los programas electorales de cualquier signo creo yo por falta de preparación en esa gente que debe tirar del carro que no creo que sean los parlamentarios bueno antes de hablar del salario mínimo interprofesional Josué el mundo de la educación que tal todo bien todo en orden todo bien y tú muy bien no a ver educación aprovechando que Carlos también fue docente tú eres docente y demás pues siempre hombre me gusta soltar aquí un pequeño puntito sobre el tema a ver si hay alguna novedad o algo que mejorar que siempre hay algo que mejorar pero bueno bueno estamos en vísperas ahora de aprobar una nueva ley universitaria a ver nadie sabe cómo va a funcionar hay algunas protestas estas cosas y respecto sí que hay una cosa me llama la atención es la primera vez que veo que una administración quiere sacar plaza de enseñanzas medias de profesorado y los sindicatos no quieren y no se sacaron finalmente se aplazaron para el próximo año es cosa muy curiosa la verdad que es tremendamente difícil de explicar tendrá su explicación técnica pero que no se traten de regularizar porque al fin y al cabo de regularizar hacer un curso para regularizar las plazas de la gente es muy curioso no sé a lo mejor qué piensa Carlos que posiblemente sabrá más de este tema hombre Carlos se ha regañado cuando hablaste de la ley universitaria y cuando dijiste lo de las plazas también que no se han aceptado o sea que a ver Carlos tengo mi duda de que la ley universitaria se apruebe vale tal como tal como está en este momento ¿por qué? porque entonces obligaría a muchas universidades a ponerse las pilas y a empezar a funcionar como tales tanto en el ámbito público como sobre todo en el privado entonces creo que si que la voluntad de que la ley universitaria salga adelante está también un poco se vota en el senado ya entra en vigor hombre si ya va al senado ya tiene el paso previo que es entiendo la aprobación en el congreso Josué te he entendido en cámara de segunda lectura ya no no tiene por qué haber problema hay leyes por ahí que todavía están empantanadas años y años de todas formas creo que que hay que ir para adelante con con las con las leyes soy poco amigo de de las leyes creo que lo que hay que hacer es que las que tenemos funciones y muchas veces ni siquiera llegamos a eso y en cuanto a lo de en la oposición sindical a la parte de a mí me resulta increíble francamente increíble no entiendo cómo una cosa que se está además demandando no ni políticamente es una un grito social bueno pues se entorpece de la manera que se está entorpeciendo por otra parte veo por ejemplo hoy he visto en un periódico de tirada nacional algo sobre la nueva FP y entonces bueno te habla de que se hace una FP un poco a la carta del usuario lo cual creo que va en el buen camino o sea no se puede seguir ofreciendo voy a decir una cosa y de verdad que lo lo voy a decir y luego diré que no lo he dicho en más cursos de peluquería yo voy por por las calles de mi ciudad caminando a veces por sitios insospechados y hay muchas más peluquerías que otra cosa y cuando aquí se está luego diciendo que hay que apostar por la la inteligencia artificial no sé qué pues lo que se ofrece por ahí es mínimo entonces ¿qué sucede? que efectivamente si la gente no quiere lo que quiere estudiar es peluquería vamos a ofrecerle peluquería pues a lo mejor hay también hay que sentarse un poquito con los sindicatos también y decirles mire señores aquí esto la política educativa la lleva el gobierno no la lleva ni los sindicatos ni la demanda de determinados intereses y esto también yo pienso que abriría abriría camino si la nueva ley o el nuevo ordenamiento de la AFP funciona también servirá para que la universidad empiece a cambiar ahora un último apunte yo dejé hace 7 años de estar en el rollo de la dirección de universidades y antes de irme una de las cosas que yo decía era ¿por qué las universidades no ofrecen un doble título de grado universitario y grado de AFP para que el que estudie simplemente añadiendole un año a su estudio salga con la doble titulación y abarque todo el espectro formativo eso lo ofrecen las universidades privadas y ni siquiera las privadas que están por aquí y sin embargo las universidades públicas canarias ninguna ha dado ese salto bueno pues este tipo de cosas es lo que creo yo que hay que poner sobre la mesa y hay que empujar para que cambie un poco todo el insisto que lo de peluquería lo retiro o sea que lo dice pero que no lo mantengo que coste en acta que coste en acta que se ha retirado del argumento de Carlos Quitián a ver José para ir terminando estoy totalmente de acuerdo con Carlos bueno lo de los sindicatos no voy a comentar más lo de las oposiciones porque resulta que lo bueno que han estado obligado a ser fijo a un montón de gente a través de un concurso oposición de aquella manera que no voy a comentar a diferencia de Carlos no voy a comentar ese concurso de la fijeza de todo el mundo y también respecto a lo de la FP estoy de acuerdo además añadiría el argumento que comenta Carlos que en Europa es habitual que los FP las gestionen las universidades y las universidades harán eso cuando la FP la gestione cuando la educación superior esté en una institución que la universidad como pasa en muchas en muchas universidades y en muchos países europeos las FP las gestionan desde una institución entonces desde una universidad perdón entonces eso sin duda para mí beneficiaría sacar los FP y hacerlos más profesionalizantes desde mi punto de vista hombre es un proceso de homogenización muy muy complicado pero bueno tenemos el ejemplo de muchos países de Europa yo creo que va vamos la FP tendrá que adaptarse al mercado siempre tiene que haber de todo pero adaptarse a muchas cosas que el gobierno de Canal se gasta muchísimo dinero en turismo y es que hay que ver el ciclo de turismo hay que ir a verlo entonces claro todo ese dinero pues a lo mejor habría que hacerlo ahí y después el problema que se antoja es el profesorado de FP especializado con su plaza si decide no actualizarse cómo lo reubica eso es un problema grave que nos pasa también en la universidad en algunos casos es reubicar a las personas que deciden no actualizarse y dicen bueno pues yo voy a seguir haciendo esto y bueno pues no y como no hay una ley que lo obligue o una normativa que lo obligue pues a mí me tienes que seguir manteniendo algunos ciclos formativos que son más surrealistas que el que comenta que comenta Carlos pero sí sí yo estoy totalmente de acuerdo bueno al final ves que no vino mal también hablar de educación José muy bien muy bien yo quería compartir porque la verdad que lo dije el otro día por ahí lo de las oposiciones en fin me dijeron que es que era en defensa de la gente que está contratada ya yo digo ah pues no la convocan nunca claro bueno tenemos que terminar Carlos en 30 segundos salario mínimo interprofesional se pone en marcha hoy 1080 euros todo bien consideras que bueno un poco más va a ser difícil que se pueda pagar para nada yo creo que es bueno para el país que el salario mínimo interprofesional también se vaya acercando a Europa y todavía estamos un poquito un poquito alejados por lo menos de la Europa iba a decir rica pero ya no hay Europa rica ni pobre sino de la Europa a la que nosotros aspiramos a parecernos más y creo que es un paso adelante importante Josué yo creo que es un paso adelante pero que afecta muy mucho o sea a Initex le puede afectar pero afecta muy mucho a los autónomos que tienen uno o dos empleados entonces eso es un quebrante importante yo he hecho en falta este gobierno que sube el salario mínimo interprofesional tan fácil he hecho en falta también cierta colaboración con autónomos que hacen un esfuerzo por tener contratados trabajadores en las cuotas de seguridad social oye pues a lo mejor a la gente que tiene que le sube el salario mínimo interprofesional y que tiene indefinido o que paguen menos cuotas de seguridad social saca no sé algún tipo de colaboración porque a veces tengo la impresión que cuando sacan las leyes o esos anuncios de Yolanda Díaz los empresarios los empresarios en este país no son Amancio Ortega ni nada esos son muy pocos o sea el empresario es el que tiene un bar y tiene una persona contratada que esto es entre la inflación y esto es un un palo importante porque además el consumo está bajando y ese tipo de cosas entonces yo estoy de acuerdo que es un avance en la homogenización europea pero también tiene que ir acompañada de política para que la gente que contrata a una persona no sea considerado un empresario vamos Amancio Ortega que es millonario mil millones es una persona que esa subida le afecta mucho económicamente en un mes entonces vamos a ver la posibilidad de ayudar también a los autónomos bueno que por cierto Amancio Ortega me parece que el otro día leí un artículo donde ha cerrado un acuerdo con los sindicatos del grupo Inditex y van a cobrar 18 mil euros o sea no los sindicatos sino los trabajadores o sea que vamos y los sindicatos también los sindicatos más ¿no? a mí me da la impresión de que la chamarra esa que lleva no está patrocinado no estás patrocinado en la tertulia no, no, no estoy por World Media ah, eso sí entonces sí ahí sí ahí la he dado bueno pues tenemos que terminar y como siempre es un placer charlar con Carlos Guitián y Josué Gutiérrez Barroso que oye al final te veía un poquito serio Josué pero bueno la cosa parece que al final una sonrisa ha caído no, no, no bueno, vale, vale yo que me quedo un placer un placer compartir tiempo con ustedes bueno cuando salgan miren hacia arriba a ver si ven algún objeto de estos extraños de los que está derribando Estados Unidos por si acaso sea un extraterrestre o una bola china de esas una bola china no, que ha quedado muy mal ¿una bola china? no sé dónde mirarás a dónde mirarás Josué Luis para ver una bola china me he equivocado por completo nada un artefacto chino bueno gracias a los dos cuídense mucho y acabo porque si no lo empeoro hasta la hasta dentro de un par de semanas un abrazo un abrazo fuerte hasta luego chao chao